fecha enero 13 del 2014 estamos en méxico df tú vienes de dónde de torre león torre león me viene esa sensación de a mi hermano le daban ataques epilépticos siendo muy ver adolescente y en una ocasión le dio en la noche y nos dimos cuenta hasta que estaba abajo de la cama y me tocó sacar y era una angustia y una desesperación de no saber qué hacer y que eso era así como la desesperación de salvarlo de hacer algo por él y vuelvo a sentir esa sensación de de nervio de de ser fuerte eso que está sacando de la cama es el cuerpo sí de tu hermano cómo se llama javier aníbal javier javier es el cuerpo de javier no es javier si el universo lo permite javier se puede comunicar contigo porque no ha muerto lo que murió fue el cuerpo de javier él tenía cuerpo pero él no es cuerpo el cuerpo de javier alej primero que llega a tu mente? Javier, ¿estás bien? ¿Dónde estás ahora? Javier, ¿qué te dijo? Sí, estoy bien. Y mira, y tú llevabas guardando años la angustia por un cuerpo que tuviste que arrastrar a la cama. Un cuerpo que ya hoy no existe, un cuerpo que ya regresó al polvo del que venía, a la tierra. Ahora puedes cambiar esa angustia por la alegría, la felicidad de saber que ya Javier está aliviado y bien dónde está. Si a mí me dan un regalo, por ejemplo un anillo de diamantes en una cajita de cartón, ¿tiene sentido que yo guarde la cajita de cartón y vos te tiras a la basura el diamante y me quede con la cajita de cartón? No, no tiene sentido, pues la cajita de cartón es el cuerpo que arrastrastra a la cama y el diamante es esa chispa de luz que es en este momento Javier. Entonces cambia, retira esa caja y coloca a Javier. Y ahora sí, dile a Javier todo lo que ha sucedido en la familia desde que él se fue o pregúntale que si ya lo sabe. Javier, ¿sabes todo lo que hemos padecido tu ausencia? ¿O debo decirte? Lo que me viene es ya lo sé. Ya lo sé, esa es. Mira, pues dijiste una palabra mágica, padecido. Descompón la palabra, desármala. Significa que se ha ido el padez. Ya no lo necesitas. Padez ido. ¿Me entregas ese padez y yo me lo llevo? ¿O lo dejamos ahí diez años más y después decides? ¿Que se vaya ahora? De una vez, lo que sea de votar, que se vote de una vez. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora donde está ese padez, ¿qué vamos a colocar? Luz, alegría. Luz, alegría. ¿Eso sí es bonito? Fe. Fe. Compasión. Compasión. Amor. Amor. Sabiduría. Sabiduría. Paciencia. Paciencia. Pues es maravilloso. ¿Tú sabes qué paciencia significa la ciencia de la paz? Pues practica la ciencia de la paz con pasión. Que eso fue lo que tú colocaste hace un momento. Sí. Y ahora con ese amor que crece más y más, cuando quieras te despides de Javier para que continuemos tu proceso. Pregúntale que si le quiere enviar algún mensaje a alguien de la familia. Javier, ¿le quieres enviar algún mensaje a alguien de la familia? Dímelo. Me viene nada más, estoy bien. Que les digas que está bien. Bueno, dile que tú se lo vas a decir. Javier, yo se lo comunicaré a mi familia. Y quiero decirte que te quiero y te extraño mucho. Que estés en paz. Mira qué bien. ¿Cómo te acabas de quitar una carga, un peso encima? ¿Livianita? ¿Ya Javier también se despidió? Era de pocas palabras, estoy bien. Estoy bien. Bueno, entonces ahora ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Algo, al menos me ponemos la cabeza. Bueno. cuando me tuve que ir de mi pueblo a estudiar a otro lado y separarme de mis padres la primera vez y mi mamá me decía que si me iba cuando regresara ya no iba a estar que se iba a morir y me ponía ejemplos pero era más fuerte mi deseo de aprender y lloraba mucho ¿y se murió tu mamá? no ¿entonces guardamos esa tristeza cinco años más o la votamos de una vez? por una muerte que no ha ocurrido todavía que se vaya de una vez es que estoy viendo algo estoy viendo la etiqueta que tiene de vencimiento y dice esta tristeza consumas antes de un mes y ya veo que tiene años donde el ministerio de sanidad mexicano se hubiera dado cuenta nos metemos en un lío todos porque fácilmente se forma una pandemia votemos eso no sé cuándo lo retiro ahora ahora no ya 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 rapidito ya eso sí ahora en este espacio que acaba de quedar libre coloque cosas bien bonitas lindas si quiere le presto algo espectacular que tengo todos los que lo han visto dicen Aurelio parece del otro mundo es una foto que me tomaron a mí allá en la playa en Bermuda oiga espectacular parezco Tarzán si quiere la presto yo no sé el gusto que usted tiene porque otras que han visto esa foto dicen wow y caen al suelo como moscas o ponemos otra cosa en vez de esa foto es poner fe es seguridad entonces coloque pues fe y seguridad amor amor compasión compasión fortaleza fortaleza y ahora con todo eso que acabas de colocar con ese amor que va creciendo y se va poniendo brillante luminoso ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado como a los nueve años estaba en la primaria y el maestro le preguntó a todos los alumnos que querían ser de grandes y cuando me tocó a mí lo que me dijo era de que a mí no me preguntaba porque yo nunca iba a salir de lo mismo nunca iba a salir de mi pueblo y aparte tan flacucha y desnutrida que qué pretendía ser ¿cómo se llama ese señor? Mario Castro de Jesús ¿y tú te atreves te atreves a llamarlo maestro? ¿le das semejante título a ese atarban? ese no merece el título ni siquiera de profesor te queda prohibido llamarlo maestro te queda prohibido llamarlo maestro él no es maestro él sí es cierto tiene el nombre Jesús pero no está al nivel de Jesús está más bien al nivel de aplicar el segundo apellido que tiene Castro que se vaya a trabajar a donde tengan cerdos marranos y que se dedique a hacer esto a castrar marranos ¿cómo se le ocurre decirle a una niña que ella no va a servir para nada? que ella es flacucha que ella es desnutrida déjame hablar un momento con él ¿se llama Mario? sí ok voy a contar de una a tres y cambias préstale tu mente uno, dos, tres Mario ¿tú le dijiste a la niña flacucha, desnutrida y que no iba a servir para nada? sí ¿por qué le dijiste eso a la niña? porque era pobre y no tenía medios con mayor razón no lo debiste haber dicho dime ¿Jesús era rico? no ¿Jesús tenía medios? no ni siquiera cuartos tenía ¿sabes tú acaso si a lo mejor Jesús no se disfrazó de niña y está allí en tu salón? ¿tú sabes que Jesús se disfraza a veces de mendigo? se disfraza de rico ¿cómo sabes tú que esa niña no es Jesús disfrazado? no lo sé eso es pues ¿tú quieres que te perdonemos tu ignorancia? hazlo bien déjame un momento con la niña Anita ¿le perdonamos al señor S la ignorancia? sí perdónalo porque no sabe lo que dice ya ahora en este espacio que acaba de quedar libre puedes colocar cosas lindas puedes poner por ejemplo una montaña al fondo y allí cerca pasando un río de agua cristalina hay árboles no sé si pocos o muchos pero hay también hay unos jardines y unas mariposas lindas volando de flor en flor hay pájaros multicolor se escuchan sus trinos el día está soleado espectacular el cielo azul y nubes blancas como copos de algodón ¿qué colocaste? ¿qué colocaste? la montaña la choza el agua esa es la paz mira como te quedó lindo ahora con esa paz en tu corazón quiero que me vuelvas a platicar lo que me estabas diciendo de allí de la escuela veo una niña que brinca segura sin temor a expresar pero tengo el cuerpo adormecido ¿y qué problema hay que tener el cuerpo adormecido? ¿ahora más tarde lo despertamos? ninguno pero es una sensación extraña ¿agradable? no me importa eso lo importante es que la niña está contenta los brazos están expandidos los brazos están expandidos sobre todo las manos maravilloso porque así podemos hacer un abrazo unificado a todas las compañeritas del salón con esos brazos expandidos ¿las abrazamos? sí hágale abrácelas a todas todas las medidas van abrácelas a todas 24 y 15 con esos brazos ya pero te vaso bien muy bien y y pues entonces las deь voy a y dale a bueno yo pues la ¿Cómo te sientes Dando ese abrazo universal? Muy bien Maravilloso, espectacular Y se va el adormecimiento Ahora con ese amor Que se agiganta más y más en ese corazón Ve profunda a otro momento Que anteriormente te hubiera afectado Cuando mi hermano mayor Se tenía que ausentar Porque se iba a Estados Unidos Y se iba sin documentos Y nada más sabíamos cuando iba Se iba Y nunca imaginábamos Todo lo que tenía que atravesar Hasta Llegó a durar hasta tres meses Para volver a tener razón Mi mamá padecía Bueno, sufría mucho, lloraba Y era una angustia constante Ajá Y yo era muy chica Ajá Y nos transmitía ese dolor Y esa incertidumbre Ajá ¿Tú sabes cuántos meses tarda un bebé Para pasar al otro lado del túnel? No 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 Te lo voy a decir Tarda nueve meses Bueno Debe dicho nueve meses Pero luego con el pánico a los túneles No sé O sea Eso tarda un bebé En pasar al otro lado del túnel Pero una vez que ya pasa Se siente alegría Se siente felicidad Tu hermano pasó el túnel Sí El hueco Ajá Entonces Lo que yo te decía ahora con el regalo La cajita de cartón Y el diamante ¿Para qué guardar los tres meses de incertidumbre Cuando ya tienes los años de alegría? ¿Cambiamos? Sí Entrégame esos tres meses de incertidumbre Que se vayan Vámonos 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 Ay Que descanso Y ahora que vamos a colocar Donde quedó ese espacio libre Aceptación Aceptación Seguridad Seguridad Confianza Confianza Amor Amor Pues me viene aceptación Ese espacio Eso es Mira qué bonito Y ahora con ese amor que crece más y más Ve profunda a otro momento Que anteriormente te hubiera afectado Me vienen dos momentos Uno es Mis hermanos Mi hermano mayor y mi hermana mayor Y mi hermano Javier que era menor que yo Se casaron en un mismo año Ajá Y eso me afectó mucho Porque para mí eran pérdidas Y yo no sabía cómo manejar Ajá La nueva forma de estar con ellos Ajá Y con mi hermano Manuel duré un año Con una Fue con el que más sentí O sea, eran celos O sea, era una cosa muy No sé O sea, muy fuerte No podía hablarle nada más Llegué a abrazarlo No aceptaba que estuviera casado Ajá ¿Tienen familia ya? Sí Y adoro a mis sobrinos Entonces ¿Guardamos la cajita o nos quedamos con el diamante? La tiramos Tiremos la cajita Vámonos, vámonos Yo voy a poner una 20 cajas Vámonos, 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 vámonos Fuera Y ahora si te queda Lo bueno, lo bonito, lo feliz, lo positivo No, es que hay gente tan loca en este planeta Pues, anterior Porque ya no Se mandaban tomar fotografías Votaban el original y se quedaban con el negativo Y se llaman personas negativas Vota todo lo negativo que ya no lo necesitamos Ya en la fotografía digital ni siquiera se utiliza Siento una carga y una sensación de calor en la espalda alta, espantosa Y opresión en el pecho y me duele Ajá Pero muy simple Pregúntale a este calor Y a su opresión ¿Qué o quién es? Y la respuesta llega a tu mente Quiero saber Te pregunto, opresión ¿Qué significas? Y ese calor tan quemante en la espalda alta ¿Qué es? ¿Quién eres? Lo que me viene es la aprehensión La aprehensión El apego a las personas Apego La necedad Necedad A la no libertad Esa es Claro está que puedes dejar esos cinco añitos más Al fin y al cabo ya llevas con eso más de diez Cinco años pasan muy rápido No, es que no los quiero O sea ¿Los botamos así una vez? Claro Entonces coloque toda esa aprehensión Todos esos apegos Y mi mano espiritual ya me los lleva Yo tengo unas caídas en que guardar eso Siento toda la traba en la cara Uy Ahora que vamos a colocar en el espacio libre ¿Sí? Tengo una foto espectacular por si la quiere poner. Me voy a no pegar las manos. Quiero colocar el arco iris. Bien, entonces coloque el arco iris de extremo a extremo. Con todos esos colores. Como los de un arco iris. ¿Y sabes que eso tiene un significado? ¿Te has dado cuenta si los arco iris salen antes o después de las tormentas? Salen después. Después de las tormentas. Pues qué bonito que ya está saliendo un arco iris. Porque eso quiere decir que ya está saliendo de la tormenta. Que ahora sí comienza para ti la luz, la claridad, la felicidad, la alegría. Y visualizo el amarillo. Tú sabes que ese amarillo es el color del sol en el amanecer. ¿Cuándo comienza a aparecer después de una larga noche oscura? Sí, Rosalía. ¿Esa es? Ya está comenzando para ti hoy el nuevo amanecer. El resto de tu vida que comienza. De alegría, de felicidad, de éxito, de positivismo, de cariño, de ternura, de paciencia, de unidad, de fe. Pero mis brazos están otra vez dormidos. ¿Tú no sabes que el dormir hace falta? ¿No te has dado cuenta que los bebés en su formación duermen casi todo el día? Duermen las fieras. En mi tierra tenemos hasta una planta que duerme. Se llama la dormidera. Uno la toca y ella se duerme. ¿Ustedes no la tienen en México? No sé, no la conozco. Pero la va a conocer un día estos. Entre a internet y búsquela. Dormidera. La toca uno, cierra sus hojitas y se duerme. ¿Por qué las plantas cierran ahí las hojitas? Nosotros cerramos los hojitos. Mi pierna izquierda se moviliza. Ajá. Y mi labio inferior se duerme. Ajá. Entonces, ¿lo despertamos o lo habíamos dormido? Lo despertamos. Ok, lo despertamos. Labio, despierta. Rapidito. Wake up. Levántate. Despierta. ¿Ya despertó? Sí. Eso es. ¿Despertamos también la pierna? ¿La vamos a dormir un poquito más? Un poquito más. Ok, debemos dormir un poquito más. Ahora sí, ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Algún otro momento en el que te hubieras sentido mal? Tuve un novio al que amé profundamente cuando era muy joven. Y en algún momento lo expresé de que era el hombre de mi vida y yo me casaría con él y sería, era el único hombre para mí en esa tierra. Y hubo un momento que todo iba bien y por circunstancias de sus decisiones, él cortó conmigo para no hacerme daño, para no involucrarme en lo que él decidió hacer con su vida. Y para mí fue muy fuerte, muy doloroso. O sea, tenía muy claro que yo no quería lastimar a mi familia, no me importaba que yo, sino que las consecuencias de lo que él estaba decidiendo iban a afectar a mi familia. Y acepté vivir mi dolor y toda esa, esa oscuridad, o sea, sin expresar y sin, hubo mucho dolor. Y rechazo hacia lo masculino, ¿no? O sea, hacia los hombres. Y también, o sea, el tomar la decisión de que, de no dejarme de los hombres, ¿no? O sea, de estar siempre luchando contra ellos. Ajá. Querer ser igual que ellos, o sea, una situación muy, pues muy dañina, muy rara. ¿Y quisieras cambiar eso? Sí, definitivamente. Y él murió hace como cuatro años, de una manera muy violenta. Y no he podido, siempre está el recuerdo ahí, no he podido rezarle, ni nada. O sea, es algo como... Rezar. ¿Tú sabes lo que significa rezar? El diccionario mexicano de la Real Academia de la Lengua dice, dice, rezar es repetir, repetir una misma cosa sin sentirla. Así es, así lo siento. Bueno, entonces, graba eso en un CD y lo pones en el computador a que lo repita seis horas y que todos los días haga lo mismo. ¿Cómo para qué? Mientras tú te vas para cine, tú te vas a disfrutar, pero dejas que el computador rece, repite y repite, eso es rezar. Hay algo más agradable que rezar, es dialogar. Y como él no ha muerto, ¿le quieres rezar o quieres dialogar con él? Dialogar con él. Esa es, entonces hazlo. Pero tengo miedo. ¿Qué te va a pasar? ¿Tú crees que él te quiere hacer daño a ti? ¿No me dices que fue tu amigo obvio? No, nunca quiso hacerme daño. Entonces, ¿por qué lo va a hacer ahora? No sé. Ah, ¿sí? Así de bastante confiabas en él que ya estás dudando. No sé. ¿Quién es la que me dice que estaba enamorada? No sé. Tal vez será una idea. O alguna ilusión, o sea, no sé. No sé. Entonces, de una vez acláralo. Habla con él. Mira, si era el príncipe azul que la princesa soñaba en la época de las hadas. A lo mejor no es mi príncipe ni es azul. No, es que no lo es. Eso es. Entonces quedó descartado, no es príncipe. Ahora mira si es azul. Tampoco. Tampoco. Ya los chinos los hacen verdes, rojos, amarillos. Entonces, ¿te vas a poner a sufrir por uno que no es mi príncipe ni es azul? No, pero esa sensación la quiero que se vaya de mi cuerpo. Entonces, de una vez, enfréntalo. Habla con él. ¿Cómo se llama? Raúl, Antonio. Entonces habla con Antonio. De una vez, aclaremos eso. Raúl, no eres el príncipe azul que yo... Estaba en pensamiento, en mis ideas. Y por la persona que sufrí tanto. Detrás de esa amabilidad había un ser violento. Difícil de entender. Necesito estar en paz con esto. Y me duele saber que estás... No sé dónde. En la oscuridad, tal vez. No sé. Te pido perdón por... Por juzgarte. Por haberte amado. ¿Cómo así que le pide perdón a él por usted haberlo amado? No sé. No, eso no lo paso. No. Si usted lo amó, usted disfrutó de ese momento. Guárdelo. 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 Guárdelo las cosas bonitas. Lo que vamos a botar en la basura. Fue el dolor que me generó la... El no poder continuar con esa relación. En el ideal que yo tenía. O sea, la persona que yo conocí. Ajá. Él cómo se comportaba. Era una persona respetuosa. O sea, amorosa. Ajá. Decente hasta ese momento. Ajá. ¿Y ahora cómo es? No sé. No, yo sí lo sé. Yo no lo conocí, pero sí sé cómo es en este momento. ¿Se lo digo? Pues sí. Es un esqueleto igual a los que tienen en Guanajuato. Allá. Igualito. Míralo. Sonriente. Míralo esos dientes. Mira esa calavera. Eso es. Es que sí lo veo. Es que eso es. ¿Qué más va a ser? Fijo, pies y manos se tensan y mi bra... Mi cuerpo se... Porque estabas ligada todavía a él. Desconéctate de ese esqueleto. Esa... Pegamento se llama apego. Por eso se dice pegamento, apego. Entonces, despégate de ese esqueleto. Tengo fijada la cadera. Entonces, despégue la cadera. Háganle. Mueva la cadera, muévala. Me da cuenta que está bailando hula hula. O twist. ¿A usted le topó bailar twist? No, no sé bailar. Ah. Entonces, a ver cómo le ponemos a mover la cadera. A ver cómo se mueve la cadera. ¿A usted le tocó pilar el maíz en el pilón? Que con un palo había que hacer así y mover y mover. ¿O le tocó batir la natilla? ¿Tampoco? No, Sebastián. No. ¿Usted dónde es? No vaya a decir que es de México. ¿Cómo que no sabe mover la cadera? No, es algo extraño, o sea... Ay, yo ya sé cómo mueve la cadera. No me vaya a decir que no porque se me dice que no, entonces no es mexicana. Olvídese. ¿Usted conoce a Cantinflas? Sí. ¿Usted recuerda cómo movía la cadera? Claro. Entonces hágale. Mueva la cadera. Oh, no puedo. No, usted sí puede. O pídale ayuda al espíritu de Cantinflas. Espíritu de Cantinflas, ayúdame a mover la cadera porque no puedo. No, es horrible. Mis manos están frías, adormecidas. ¿Y esa es? Sí ve que sí podías pegarse. Oh, pídale. Yo que sí era capaz. Ay, mis cañones duras me duelen. ¿Sabes? Es que hacía mucho tiempo que no movía la cadera. Y cadera que no se usa, cadera que se atropia. Ahora sí no la van a reconocer en el pueblo. Van a pensar que se cambió religión. La van a ver alegre, sonriente, moviendo la cadera. Espectacular. ¿Cómo se siente la nueva cadrona? Es como un espacio. Es un espacio que fluye desde mi quijada hasta los pies. Ajá. Sigo con un poco de adormecimiento en los brazos. Ajá. Me duelen los coros. Déjalos que descansen. Es como si estuviera... Yo no he escuchado decir que cuando uno duerme recarga las energías. ¿O nunca escuchó decir eso? Dígame la verdad. Sí, pero yo tengo... Entonces, nada, sin alegatos. Deja que tus brazos recarguen las energías. Esa es. Mira qué bien. Ya estás relajada. Ya estás tranquila. Positiva. Feliz. Moviendo la cadera. Esa es ahora sí. Sigue hablando... Con tu amigo. Cuéntale todo lo que ha sucedido en la familia desde que él se fue. O pregúntale que si ya lo sabe. No. ¿Sabes lo que ha pasado en mi familia todo ese tiempo que he visto? Lo que me viene es no me importa y... Esa es. Mira. Te estás dando cuenta de lo que es estar en esa otra dimensión de la luz. Ya no le importa lo material. Y tú aquí, preocupada por eso. Definitivamente para la abogada no han inventado pomada todavía en México. Y me vino un poco... Me duele un poco la cabeza. Eso es porque tu amigo está tomando energía para comunicarse. Cuando te despidas de él, ya eso termina. Y ya eso termina. Lo que me viene es... No, aún agradezco la experiencia. Agradezco la experiencia. Que me ha permitido... El haber tenido. Estar en una búsqueda y conocer gente maravillosa. Ajá. Te está dando las gracias porque conoció en ti gente maravillosa. Deseo que estés en paz. ¿Dice qué? Deseo que estés en paz. Ajá. Aparece como una luz blanquecina. ¿Parece una luz blanquecina? ¿Eso es él? ¿Una luz? Entonces cuando quieras te despides para que pueda seguir su proceso hacia la luz. Ajá. ¿Viene esa sensación en el labio inferior derecho? El derecho y el movimiento de mi pierna. ¿Te está dando un beso? ¿Despedida? La luz aparece... Más firme, más fiel. Ajá. Lo único que me viene es adiós. Adiós. Bueno, entonces ahora sí. Dile adiós. Adiós, no. Que se sembrales. Y ahora, con ese amor que cada vez te llena y te envuelve más y más, ve profunda otro momento en tu vida que anteriormente te hubiera afectado. Gracias. 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 Es reconocer que soy una mujer que siente. Reconocer que soy una mujer que siente. Que tengo emociones. Tengo emociones. Afectivas hacia los hombres. La única que no siente emociones afectivas hacia los hombres es Venus de Milo, que está en Grecia. ¿Qué tiene de malo sentir afecto hacia los hombres? Es demostrar mi debilidad. ¿Es debilidad? Oiga, oiga, esta. Entonces mi esposa era débil porque estaba súper enamorada de este galán. No sé. Y entonces mi hija es débil porque admira al papá. ¿Usted dónde sacó eso? Eso fue lo que nos dieron en la escuela. ¿Dónde fue que usted estudió? ¿En Coahuila? Sí. No voy a decir eso. Doña Rita se enoja. Si ella en ningún momento le dijo que mostrara afecto hacia los hombres era debilidad. ¿Usted no sabe que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer? ¿Qué hubiera sido de Ansi y Eva? Dígame la verdad. ¿Estaríamos hoy aquí? ¿Qué hubiera sido de huevos en la gallina? No sé. ¿Cómo que no sabe? ¿No existiría el huevo? Sí. ¿Esto es quién puso el huevo? Pues la gallina. Ah, entonces. Entonces, ¿me entregas esa bobada y ya me la llevo? Es peor. Lo que pasa es que... Me cansa. Me cansa eso. Decir eso aquí en México no está bien visto. Pero lo va a tener que decir. Entrégueme esa pendejada y ya me la llevo. Que se vaya porque me agota. Claro. ¿Cómo la va a agotar? Diciendo esas tonterías. ¿Es que soy débil porque siento afecto hacia los hombres? No, no, no. ¿Qué adefesio? Ella me lo lleva. Ya. Ahora, ¿qué vamos a colocar ahí en ese espacio que acaba de quedar libre? Dígame la verdad. ¿Usted qué siente por mí? Ah, mira, sí. Esa es. ¿Y es débil por eso? No. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué más vamos a colocar ahí? Fortaleza. Fortaleza. Sabiduría. Sabiduría. Conocimiento. Conocimiento. Seguridad. Seguridad. Afecto. Afecto. Confianza. Confianza. Amor. Amor. Ilusión. Ilusión. Alegría. Alegría. Siento una presión del lado izquierdo. ¿Una presión del lado izquierdo? Observa qué o quién te está oprimiendo del lado izquierdo. ¿Dónde viene mi lado femenino? Mi lado femenino. Entonces, ¿aceptas con amor tu lado femenino? ¿Qué quiere entrar a ti en este momento? Sí, lo acepto. Ágale pues. Y lo necesito. Conéctelo. Actívelo. Poténcialo. Activando, activando. Lucecitas de colores. Sonidos. Robóticos. Conectando el lado femenino. ¿Qué? 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 Esto está pasando al lado derecho. Y es una corriente interna. Es una corriente intensa. Intensa e interna. Exacto. Por el brazo derecho. Ajá. Maravilloso. Conectando circuitos. Activando secuencias. Conmutación activada. Proceso en ejecución. Sigue adormecido pero como si hubiese un equilibrio. Ajá. Equilibrio activo. Felicidad en potencia. Grandes emociones. Esto es como si permeara todo el cuerpo hasta el centro bajo. ¿Cómo si qué? Como si permeara, más bien permea hacia el centro bajo, las piernas. Ajá. La parte femenina ya está permeando y pasando el centro bajo entre las piernas y hacia abajo. Es un adormecimiento pero no como si estuviese fijado. Ajá. ¿Tú sabes lo que se decía de China hace algunos años? Como el símbolo de China es un dragón, Occidente decía, cuando ese dragón despierte, temblará el mundo. Y ya está temblando. Igual, cuando esta mujer que está ya comenzando a despertar de ese adormecimiento, temblarán los hombres. Activa la potencia. Y ahora que sabe mover la cadera. No, mejor Dios le digo. Algo que me viene, si qué haré. ¿No? Me viene una pregunta, eh. Si qué haré. ¿Qué haré? ¿Cómo que qué haré? Deleitar a esos hombres, espectacular. Pasar con garbo, con elegancia. Disfrutar esa feminidad. ¿Quién le enseñó a usted hace un momento a mover la cadera? Acuérdese. Cantinflas. Cantinflas. Le enseñó a mover la cadera. Entonces, muévala. Poságale. Me divierte. Claro que te lo diría. Me visualizo y es algo así como... Claro, espectacular. A ver que le damos esa alegría a usted. Disfrútela. ¿Quién la va a aguantar de ahora en adelante? Esos 50 años que le faltan de vida. Guau. Ahora sí, alegre, contenta, feliz, positiva, libre. Segura, necesito. Claro. Segura no. Súper segura. ¿Estás súper segura de eso? Sí. Es como si hubiese un espacio. Ajá. En el pensamiento. Claro. Es una expansión. Ajá. Pero es una expansión infinita. O sea... Y siento irradiando todo mi cuerpo. Ese adormecimiento. Ajá. Cuando despierte la mujer dormida que había en ti, temblarán los hombres. Me viene como una aceptación sin ego. Ajá. Y me duele la cabeza del lado izquierdo. Vamos a mirar que estaba ocasionando eso. Permítele que se exprese ya. La rigidez del lado izquierdo. Era la rigidez. Entonces, ¿ablandamos esa rigidez? Claro que sí. Entonces, voy a colocar el bálsamo mágico ablandador de rigidez. Ya. Aplique ese bálsamo mágico en todos los sitios que estuvieran rígidos. Ese bálsamo es maravilloso. Lo fabrica a nivel mundial Laboratorios Amor. ¿Quiere probar? ¿Quiere probar? ¿Quiere probar? ¿Quiere probar? Visualizó una energía roja. ¿Visualizó una energía? De color rojo. Ahora es blanca. Habla más fuerte para yo escuchar porque soy como sordo. Dicen que soy gordo, pero yo no lo creo. Visualizó una energía roja y viene una de color blanca. Ajá. ¿Usted no sabe que la energía roja es pasión? Sí, lo sé. ¿Qué vamos a hacer ahora ya con esta mujer con pasión? Me hace acordar de la Matajari. El adormecimiento en el brazo derecho es cada vez menor, pero ahí está. ¿Entonces lo despierto? Sí, por supuesto. Pues vamos a despertarlo. A ver, brazo derecho, wake up, wake up, despierta. Ya llegó la hora de trabajar. Voy a contar de una tres brazo derecho y vas a despertar completamente. Uno, wake up, dos, despierta, llevó la hora de trabajar, tres, despierta. ¿Ya despertó ese brazo? Ahí está. Entonces voy a ponerle el despertador. Es que tenía un sueño muy profundo. Trim. Trim. ¿Ya despertó? No sé cómo es que quiere hacerlo. Ah, entonces déjalo que lo haga si él quiere para que él le impide. No me desож showboardos. Sí. 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 como nueva pues expandida claro, como para estrenar ahora con ese expandimiento que te llena te cubre, te envuelve te expande todo tu ser ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado me vienen dos cosas y no sé es como si estuvieran ligadas una es la el conflictuarme con mi papá porque tiene preferencia por sus hijos varones y cuando me descalifica o no cree en lo que dice es una relación muy rara por un lado siempre me ha demostrado que soy su hija preferida por un lado, listo y por el otro lado y discutimos y me viene una imagen un recuerdo cuando tenía seis años ajá él se iba a jugar al billar en el pueblo y mi mamá no me gustaba porque no sé porque no estaba en casa y me mandaba y era un lugar con hombres y yo o sea me paraba en la puerta y le hablaba a mi papá pero pero veo ahora que era como si fuera una persona adulta una anciana y le decía que necesitaba que me acompañara que se fuera conmigo y me decía espérate y yo le decía no me voy a ir de aquí y no me gusta estar aquí y sus amigos o compañeros de juego me llamaban la poderosa y me decían te tienes que ir porque es la poderosa y mucho tiempo me llamaron así a mí no me gustaba es que eres la poderosa a ver yo le hago una demostración usted sabe de deportes un poco de béisbol béisbol bueno esto no es béisbol pero se le parece es atletismo porque usted sabe que los béisbolistas tienen que correr mucho o no si ok entonces la pregunta es de atletismo hace 52 años 9 meses hubo una competencia muy grande si no sabe la respuesta lo arga velas puede llamar a un amigo por teléfono puede preguntar al público o negociamos 50-50 tenían que competir miles y miles y eso fue por el lado de Coahuila vinieron competidores de muchas partes daban el premio solo a la primera que llegara a un determinado punto y lo tocara había que pasar por unos laberintos que en ese tiempo eran largos y oscuros hoy todavía siguen siendo largos y oscuros había que vencer obstáculos aplicar estrategias y sobre todo mucha inteligencia ¿tú sabes quién ganó esa competencia? sí la gané yo la poderosa la poderosa fue la mejor de todas me viene ahora la forma en como nací como salió mi nacimiento y lo puedo visualizar porque estaba ahí ajá es un lugar que ya no existe ajá y fueron circunstancias adversas ajá y sobreviví a eso ajá porque era la poderosa la mejor la campeona ajá y ahora vino otra etapa donde sobreviví sobreviví a los cuatro años me dio tos ferida y mi madre dice que esperaba que me muriera pero la poderosa tenía otro y volvía a sobrevivir ajá y a los siete años me dio pulmonía fulminante y también esperaba lo mismo pero esa pulmonía no pudo con la poderosa y fueron tres tres meses ajá de estar en una cama y era y sobreviví o sea ajá 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 me duele el corazón siento que me duele ahí o sea no sé ajá ajá no pudo la pulmonía ajá no pudo la otra cosa ajá no pudo la otra ajá 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 a la finca ajá 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 La familia, ¿cómo llamaba esa familia? ¿Qué eran varios hombres? Calra, familia Calra. La poderosa se llamaba El Rancho. Eran unos vaqueros. ¿Y por qué la pusieron en la poderosa? No sé, a lo mejor supieron de ti. Entonces, qué poderosa. ¿Vamos a colocar mucha feliciana en el corazón? ¿Vamos a perdonar a ese tu papá que a veces se demoraba para salir del billar? Sí. Hágale, pues, perdone, ese es un bambico. Te pido perdón, papá, te perdono. Te pido perdón por mi necedad y por imprudencia, tal vez. Y esa parte que me conflictuaba. Y te perdono por hacerme esperar. Y por subestimarme. Eras tú el que me subestimabas, no tus compañeros. El compañero que más me decía, en donde quiera, él pondrá un gran hombre de poderosa. Años después pude visualizar su muerte. Y ahora lo tengo presente. Porque ya sabes que él no murió, él trascendió, que es distinto. Cambió de dimensión. Pues háblale y dile que la poderosa sigue siendo poderosa. Sí, se llamaba Cresencio. Le decíamos Chencho. Y yo siempre le tenía... Le daba la vuelta porque no me gustaba que me dijera sí. Y la noche de su muerte... ¿De la muerte del cuerpo? De la muerte de su cuerpo. Yo estaba en esa tienda. Y no me gustó encontrarme con él porque... Lo vi radiante y no sabía qué iba a pasar. Pues míralo ahora a ver cómo está. A ver si está radiante. Lo veo lleno de luz. Lo veo lleno de luz. Es sonriendo. Está radiante. Pregúntale qué opina de su poderosa. Chencho, ¿qué opina de la poderosa, de su poderosa? Le da risa. Es lo único que hace, reírse. Ya, ya te contestó. Y eso que no ha visto a la poderosa moviendo la cadera. Porque ahí sí se va a reír. Es un hombre que bailaba bien. Y su deporte favorito era chiflar. Y a mí me chocaba. Ava. Tú lo acabas de decir muy bien. Ava. Sí. O sea, tenía una fuerza cuando chiflaba que... A mí me parecía irrespetuosa. Siento la energía en el centro bajo. Y fluye internamente hasta los talones. Y hasta las puntas de los pies. Y todo mi cuerpo es como si estuviera pegado a la cama. Y esta sensación la experimenté en otro momento, como pegada a la tierra, pero más debajo de la superficie. Es como si estuviera en un monte profundo. Pero muy anclado. Pero es una sensación desde la cabeza hasta los pies. Es como si estuviera en un monte profundo. Ajá. Lo que me viene es que... Así es la certidumbre. Mi brazo derecho está más liberado. Ajá. El izquierdo no está. Se superó por material. Eso es prestado. Es un vehículo que te dieron por haber ganado esa competencia hace 52 años, 9 meses. Es un vehículo todoterreno que igual te transporta por montaña, pasa ríos, te lleva por desiertos, por playas del mar. Pero ese vehículo lo tienes que devolver dentro de 48 años. No, 48, no, 45. Lo tienes que regresar. Es prestado. ¿Cómo te sientes? Sin cansancio. ¿Sin cansancio? ¿Hay algo más que quieras hoy cambiar o retirar de ti? Busca en los rincones de tu corazón y de tu mente a ver qué encuentras. No tenerle miedo a lo desconocido. Entonces, ¿me lo entregas? ¿Yo me lo llevo? Lo dejamos ahí cinco años. No, que se vaya. No, que se vaya. Y una vez. Ahora que vamos a colocar aquí en el espacio que quedo libre. ¿Valentía? Digna de una mujer poderosa. Quiero ser valiente, sin miedos, compasiva, amorosa, disciplinada. Ajá. Transparente. No, transparente tampoco. Entonces, las amigas y todas, ¿cómo la van a ver? La mujer transparente, no olvídese. Que pase usted al lado y ni siquiera se dieron cuenta de qué pasó. Congruente sería. Ah, entonces sí, congruente, sí. Y quiero deliberarme de los dolores de las encinas, de esos padecimientos. Vamos a mirar qué está ocasionando eso. Tu mente es muy sabia. Tu mente tiene la respuesta. Yo voy a contar de unas cinco. Y dejemos que tu mente explore la base de datos. Examine los registros de memoria. Y nos diga qué está ocasionando eso. Uno. Profunda. Dos, más, más profunda. Tres, cuatro, cinco. Desde que empezó es la cadera, el centro bajo. ¿Tenía que ver con la cadera y el centro bajo? Sí. Es lo que me dijo. Vean, uno no piensa que a nivel energético haya una conexión entre eso. Esa negación de la feminidad. Y la negación de la feminidad afecta a las encías porque se asocia con el beso. Entonces empieza a tener sentido. Ahora que ya has aceptado tu feminidad, ya no necesitamos esa barrera de las encías. ¿Me la entregas, ya me la llevo? Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora sí. Aplícale ese bálsamo mágico sanador de encías donde sea necesario. Es un bálsamo maravilloso que anestesia, cicatriza, restaura tejidos, libera energías donde está bloqueadas y sana. Es un bálsamo maravilloso. Aplícalo. Aplícate. Y quiero liberarme de la alta presión Porque no es algo que me ayude En el desarrollo del masaje Y de mi trabajo interno Mira, en los sistemas hidráulicos La presión es regulada Por unas válvulas reguladoras de presión Se llaman presóstatos o presóstatos No sé dónde le queramos poner el acento La bomba Que impulsa la sangre a todo tu sistema circulatorio Tiene reguladores Y hay reguladores en tu organismo Para determinar cuándo las presiones están en el valor ideal Pues comienza a ajustar todos esos presóstatos Para que la presión se estabilice en el valor nominal Eso es todo La bomba Bombea ya con menos presión Más suave Tomando las cosas con calma Con relajación Háganle Háganle Ajuste las presiones a los valores nominales Regule los presóstatos ¿Ya? ¿Ya? Puedo escuchar mi respiración Ya puedo escuchar mi respiración Ya está pausada Está tranquila Ya está regulada Estás viva Eso te diferencia de la Venus de Milo Nadie niega que es muy linda Claro está Que yo no sé esos griegos Porque tenían ese gusto tan raro Les gustaban las mujeres sin brazos Pero no respiraba En cambio tú Eres linda Eres poderosa Eres ardiente Y respiras ¿Qué más se puede pedir? Permiso para ir al baño Ajá Vamos a hacerlo Considera entonces que ya está preparada para regresar A disfrutar de esa nueva fase de tu vida futura Que empezó Creo que sí Entonces voy a contarle unas cinco Para que ya puedas ir al baño Con cada nómina Regresando lentamente al presente Al lugar en el que estamos A tu cuerpo Y esta noche canso Cuando te acuestes Pongas la cabeza en la mano Y desgras los ojos Dormirás plácida y profunda Hasta el otro día Como toda una poderosa Y cada día al despertar Despertará una poderosa Te sentirás súper feliz Súper contenta Uno Comienzas a regresar Poco a poco Te sientes feliz Te sientes poderosa Radiante Dos Te sientes livianita Livianita Flotando como si fueras una pluma Azteca Tres Sigue regresando Te sientes llena de amor Llena de energía Llena de vitalidad Y sobre todo Poderosa Ardiente Y mueves esa cintura Espectacular Cuatro Sigue regresando Preparada que va a despertar La mexicana más feliz De todo el universo La de la cintura mágica Cinco Despierta La de la cintura mágica La de la cintura mágica La de la cintura mágica ¿Aproximadamente cuánto tiempo calculas que llevas en esa cama? No sé. Yo dije aproximadamente, yo no dije exacto. No sé, más de una hora. ¿Más de una hora? Pues llevas dos horas veinticuatro minutos. Dios del cielo. Bueno, muchas gracias. Cuando tú llegaste, apenas estaban empezando a construir el castillo en el Cerro Chapultepec. Y ya lo terminaron. ¡Qué maravilla! Espera. Pero quédese ahí, termina en llegar, que se dice, apá. Está bien que tenga mucha energía, pero aguántese. ¿Recomiendas esta experiencia a la mujer mexicana? Por supuesto. ¿Qué le dirías que están ansiosas escuchando? Que se permitan conocerse a sí mismas. Para poder descubrir su cuerpo, sus emociones. Claro. Y para dar ejemplo de permitirse, ¿permites que ellas vean esta experiencia tan linda? Sí, pero sin que se vea mi cara. Listo, le quitamos la cara y la barata también si quieres. ¡Ay, ya! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estimados amigos y colegas. Me complace invitarlos al curso de hipnosis introspectiva que impartiré por primera vez en Alemania, en la ciudad de Colonia, del 27 al 30 de junio. Este curso presencial y en línea está diseñado para aquellos que desean aprender mi método único de hipnosis, el cual combina protocolos serios en el área psicoemocional y espiritual. Es una excelente oportunidad tanto para principiantes como para mis exalumnos, quienes recibirán un 50% de descuento como actualización de sus conocimientos. Además, este curso está abierto para colegas que actualmente no ejercen como terapeutas y para aquellos interesados en profundizar en el desarrollo personal. No dejen pasar esta valiosa oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de la hipnosis introspectiva. Los cupos son limitados, así que les recomiendo registrarse lo antes posible en la sección de cursos de mi página web www.aureliomejía.com. Los espero en Colonia para vivir una experiencia transformadora. Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. ¡Inscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya!